Estamos de regreso con información de último minuto, información de última hora y vamos a hablar acerca del tema CICIG. La Corte de Constitucionalidad resolvió anoche que toda controversia relacionada con la CICIG debe ser resuelta según el artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y que el presidente de la república, quien dirige, él es el que dirige la política exterior. Tenemos el siguiente reporte. De conformidad con lo que establece el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cualquier controversia relacionada a la interpretación o aplicación del acuerdo debe resolverse por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. El contenido del artículo 12 en mención obliga a las partes a agotar las vías ahí pactadas para la resolución de controversias, derivado del contenido del precepto citado, y siendo que a la fecha el acuerdo relacionado conserva vigencia, esta corte, en relación a la acción promovida contra el presidente de la república de Guatemala, estima que resulta aconsejable el otorgamiento del amparo provisional promovido, con el efecto de ordinar al citado funcionario que agote las negociaciones pertinentes con la Organización de Naciones Unidas. El presidente de la república es el responsable de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, potestades que debe ejercer conforme a la constitución política de la república de Guatemala y los principios, reglas y prácticas internacionales. Conforme a lo anterior, respecto del acto emitido por el presidente de la república de Guatemala de prohibir al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el ingreso al territorio guatemalteco, se estima pertinente otorgar la protección interina solicitada con el efecto de ordenar al citado funcionario que, por el conducto oficial diplomático correspondiente y agotado la vida de la negociación prevista en el artículo 12 del citado acuerdo, u otras que las partes puedan acordar, busque alcanzar arreglos entre el Estado que representa y la Organización de Naciones Unidas, para que en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se permite el ingreso al país del comisionado o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Además, la Corte de Constitucionalidad resolvió amparar provisionalmente el ingreso de quien ostente el cargo de comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad y también rechazó otorgar amparo provisionales contra aquellos recursos que se interpusieron contra la resolución de no renovar el mandato de la CICIG. El presidente de la República de Guatemala, como representante de la Unidad Nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población de la República y responsable de dirigir la política exterior con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogos previstas en el artículo 12 del acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a efecto de que sea mediante esos mecanismos que se defina cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación del citado acuerdo. Segundo, permite el ingreso al territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el cual deberá realizarse en armonía con lo que establece el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Asimismo, debo informar en cuanto a los amparos que objetan la decisión del presidente de la República de Guatemala de no extender el mandato de la CICIG en el expediente 4187-2018 contra el presidente de la República se deniegue el amparo provisional, dentro del expediente 4205-2018 se deniegue el amparo provisional, en el expediente 4234-2018 contra el presidente de la República se deniegue el amparo provisional, dentro del expediente 4209-2018 se deniegue el amparo provisional en relación al primer acto reclamado y en cuanto al segundo acto reclamado reputado relacionado con la provisión del ingreso al país del comisionado, se dice que este sea lo resuelto dentro del expediente 4207-2018. Y por su parte, el vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, Matías Ponce dio pues unas declaraciones, expresó lo siguiente por medio de un mensaje y decía respetamos y promovemos el respeto de las decisiones judiciales dictadas hoy por la Corte de Constitucionalidad, la CICIG sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo, Ponce además señala que en el comisionado está trabajando en New York, siguiendo pues la decisión del secretario general y espera según el fallo de la Corte de Constitucionalidad que pueda retornar en breve, en breve plazo a Guatemala, escuchemos las declaraciones. Declaraciones atribuibles al portavoz de CICIG, Matías Ponce, respetamos y promovemos el respeto de las decisiones judiciales dictadas hoy por la Corte de Constitucionalidad, CICIG sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo, el comisionado está trabajando en Nueva York, siguiendo la decisión del secretario general y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala, buenas noches. Pero también podemos mencionar más detalles porque además fuentes allegadas al Ejecutivo manifestaron justamente que mientras no se aclare la controversia del artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, si sí, el ingreso del comisionado Velázquez no será posible, al tiempo de reiterar que la política exterior de Guatemala le compete por mandato constitucional únicamente al presidente de Guatemala. Y precisamente todo esto surgía anoche 16 de septiembre, a eso de las 7.30 de la noche precisamente se cerraba el fin de semana con esta información, pero para tener más detalles al respecto nos vamos a enlazar en estos momentos con el licenciado Julio Talamonti, quien tiene pues información, un punto de vista, el especialista, pues quien tiene todos los detalles y nos amplía el panorama. Julio, licenciado Julio, muy buenos días. ¿Usted pudiera darnos su punto de vista, su opinión de lo que sucedió anoche y el panorama que se espera? Claro que sí, licenciado Álvarez, a todos los televidentes de Todo Noticias también, muy buenos días. En primer lugar, vamos a analizar esto en todos los puntos de una manera objetiva y muy tranquila, tratando de entender la resolución bastante ambigua, hay que decirlo, una resolución timorata en cuanto a la forma en que fue redactada por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, y a pesar de esa forma de redactar tan extraña de la Corte de Constitucionalidad, en este caso hay varios puntos a destacar. Vamos a ver. En primer lugar, creo que queda bastante claro en cuanto al hecho de que la Corte de Constitucionalidad está refrendando el tema de que CICIC ya no se va a renovar su mandato y va a llegar hasta el 3 de septiembre del año 2019. Eso es parte de los puntos principales de esta resolución. Luego, habla o manda, mejor dicho, de que se busque una alternativa y una salida basada en lo que reza el artículo 12 del convenio de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí en Guatemala. Esto está también amparado, seguramente los magistrados de la CICIC pues vieron el tema del convenio 161 de lo que es el relacionamiento internacional. ¿Qué es lo que manda entonces ese artículo 12 del convenio de creación de CICIC? Que el Estado de Guatemala y la otra contraparte, quiere decir Naciones Unidas, a través de la gente que designe el secretario general de esa institución, se sienten a una mesa de negociación a efecto de que se logre solventar y dirimir cualquier problema. En este caso hay un problema bastante claro en cuanto a lo que ha sucedido en esta situación y posteriormente a esto, después de dirimir esa cuestión que no se ha dado desde el año pasado, entonces deja abierta la posibilidad, que sería lo más recomendable también que hiciera el secretario general de Naciones Unidas, que designe, por ejemplo, a una nueva persona, un nuevo comisionado, una nueva comisionada, deja abierta esa posibilidad, a quien por supuesto en su momento habrá que dejarlo entrar al territorio nacional guatemalteco y de esta forma terminar el mandato de CICIC el 3 de septiembre del año 2013. Esto es lo que esta resolución, un poquito gallo gallina de la Corte de Constitucionalidad, por los términos en que fue redactada, quiere decir. Sin embargo, lo que pudiera hacer también el Ejecutivo ahora es interponer un par de recursos, recurso de aclaración y recurso de ampliación, si así lo consideran pertinente para entender a fondo estos cuatro puntos que he mencionado. Me llama bastante la atención el punto que usted toma desde un principio, licenciado Talamonti, que es una resolución bastante ambigua, que realmente puede tomarse desde distintos puntos de vista. Sí, así es, licenciado Gadiel Álvarez. Es una resolución muy ambigua y explico por qué. La, obviamente, el abogado Alfonso Carrillo, cuando interpuso el recurso de amparo, lo hizo por un hecho, por un acto. La situación de la orden que se giró por parte del Ejecutivo a recomendación del Consejo Nacional de Seguridad, se ya no dejara ingresar al país al señor Iván Velásquez, comisionado de CICIC. En ese instante se estaban mencionando actores por nombre. Sin embargo, la resolución de la Corte de Constitucionalidad, por eso usted lo dice muy bien, licenciado Álvarez, es muy ambigua. Nunca menciona nombres, menciona cargos. Más, cuando se refiere a CICIC, habla del comisionado o comisionada. Y aquí es donde la gente puede confundirse. Porque una de las interpretaciones puede ser, ah, bueno, entonces tiene que haber un nuevo nombramiento. Por supuesto que esa es una posibilidad. De hecho, quizás sería la más sana, ¿verdad?, para terminar de buena manera este último año que queda de relacionamiento con CICIC. Pero también recuerden, el convenio propio de creación de CICIC, así es como menciona la figura de quien ejerza ese cargo, comisionado o comisionada. Lo que hace es no jamás personalizar y no mencionar ningún nombre. Por eso algunas personas, quizás, yendo un poquito más allá, están malinterpretando el hecho de que debe de ingresar inmediatamente al territorio nacional el actual comisionado Iván Velásquez. En ese punto, en ese sentido, y por la ambigüedad que esto tiene, yo considero que no es así, pero el Ejecutivo debería de hacer o de pedir un recurso de aclaración y otro recurso de ampliación para que la Corte de Constitucionalidad sea más clara y no haga estas resoluciones tan eminentemente extrañas, ¿verdad? Y usted toca el tema eminentemente extraña, licenciado Talamonti, y todo esto debido a lo que usted tocaba hace un par de segundos, donde hablaba que se habla del comisionado o comisionada. Esto significa que puede abrir la oportunidad a alguien más, y no estamos tocando un nombre en específico, no estamos hablando de una persona en específica. Esto quiere decir que deja abierta la puerta a otra persona, que nombren a otra persona en este cargo. Así es, licenciado Gabriel Álvarez. Si nos vamos nuevamente, ahí sí a lo que resolvió con un poquito de mayor claridad la Corte de Constitucionalidad, es decir, la negociación entre el Estado guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas. Veamos una cuestión. Hay una decisión que ya tomó el presidente del Ejecutivo de Guatemala, en este caso, que es quien dirige todo el tema del relacionamiento de la política exterior. Pero a pesar de que han habido desde el año pasado peticiones y otras situaciones en las cuales se ha hecho ver al secretario general de Naciones Unidas la problemática surgida precisamente con el comisionado Iván Velásquez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no ha querido realmente. Ha habido ahí también un poquito de una situación cerrada en confrontación al Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque sí, sí, obviamente estamos claros de que va a continuar. Es más, si nos vamos a lo que decía el secretario de Estado, Michael Richard Pompeo, en la comunicación que hizo en su momento cuando todo este problema inició, él inclusive daba o hablaba de una CITIC renovada para que pudiera continuar. Pero remitiéndonos y refiriéndonos a esta situación, yo creo que ahí es donde está el problema. Si el secretario general Guterres, Antonio Guterres de Naciones Unidas, se sienta de verdad con el Estado guatemalteco a hacer una negociación, puede ser que resulte en dos cosas. Que termine confirmando al señor Iván Velásquez como actual comisionado para que termine y entonces habría que acatar, por supuesto, la orden de la Corte de Constitucionalidad. O lo mejor, lo más político, lo más adecuado para tener un relacionamiento mejor con el Estado guatemalteco que designe a otra persona, hombre o mujer, quien en su momento de ser designado debe ser, debe permitírselo el ingreso inmediatamente al Estado guatemalteco. Y pero todo esto tiene que ser según el artículo 12, en común acuerdo, como lo mencionaba anteriormente el licenciado Talamonti. Así es, en común acuerdo, negociándolo, porque el artículo 12 del convenio de creación de la CICIG es muy claro. Cuando surge algún conflicto de alguna de las dos partes que no están de acuerdo en este convenio, Estado guatemalteco y Naciones Unidas, deben de sentarse a entablar una mesa de negociación y sobre los principios del derecho internacional público, que es el acta sumcer banda, quiere decir, el principio de la buena fe de ambas partes, allí es donde deben, entonces, demostrando esa buena fe de ambas partes, si hay algo que causa un problema, pues tratar de llegar a una solución, sea lo que sea, inclusive si es una persona, ¿verdad? Licenciado Talamonti, muchas gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias y aclararnos el panorama, explicarnos muy bien de qué se trata. Estaremos, por supuesto, en constante comunicación con usted, licenciado Talamonti. El licenciado Talamonti decía que lo que quedaba ahora es el recurso de aclaración y ampliación para que se explique bien de qué se trata, porque daba a conocer que era, pues, una postura bastante ambigua.